Javier Milley Javier, mientras era un tipo que decía barbaridades en los canales de televisión, era como divertido. Por eso mucha gente decía, bueno, vamos a votarlo. Como decía, como dice un sociólogo amigo mío, Milley vino a reemplazar el salame dentro del sobre. ¿Se acuerda de esa época que ponían fetas de salame dentro del sobre? ¿O la boleta de los Simpsons o ese tipo de cosas? Bueno, Milley vino a reemplazar un hombre de carne y hueso la molestia que la sociedad, que no tuvo nada, que no tiene ningún compromiso democrático, porque si lo tuviera no haría esa imbecilidad, no la de votarlo a Milley, sino de poner una feta de salame, etcétera, etcétera. Encontró una vía donde canalizar su bronca, su desazón, su disilusión, o simplemente su imbecilidad, que a veces necesita... ¿¡Aquí está!? ¡¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal!